¿Cómo tú sientes que te puedes identificar con este personaje? El príncipe azul que no se destine a la primera alabada. Pues mira, más que identificarme quisiera ser como él. Llegar a tanta gente, que no solamente es en Estados Unidos, llegar a más de 23 países es como wow. En África, en Sudáfrica, en toda Europa del Este, Dubai, Israel, oh my god. Esa mujer es muy divertida. Baila, canta, cocina. Bueno, eso de la cocina no sé tanto ahí, pero lo intento. Gabriel, también cocina. Claro, claro, se cocina todo. Y de pasarla rico, estamos en Miami, todavía no hemos comenzado a pasarla rico. Vamos a pasarla rico.